1, 2, 3, 4 Bueno pues que tal amigos de elhood.com Soy Jerónimo, soy mexicano, tengo 23 años, tengo todo el gusto, todo el honor y todo el placer de trabajar para la música Soy un cantante que tengo, pues a este tiempo tengo ya 9 años en el mundo de la música Esta canción se llama No Pretendo Tiene un toque de mucho de lo que yo he vivido en este último tiempo y yo creo que en la vida En si yo creo que el disco en general pues tiene eso un poco Hoy es muy tarde, no supe amarte y esa no fue mi intención No sé ni cómo acabó, yo te juro que no No pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo lo he podido descifrar No sé si fue tu presencia o fue tu ausencia Pero en verdad no puedo más No pretendo mentirte y mucho menos herirte Pero ¿qué le voy a hacer? Esta maldita duda no me deja quererte Y si me alejo es por tu bien Porque es un poco relatar lo que he venido viviendo en mis 23 años, se podría decir Y como ha cambiado mi manera de ver la vida de repente Y como ha dado vueltas todo Mientras te amé, te di mi alma Y luego te fuiste Como pudiste No me dejaste otra opción No sé ni cómo acabó Te juro que no No pretendo que entiendas cuando ni siquiera yo lo he podido descifrar No sé si fue tu presencia o fue tu ausencia Pero en verdad no puedo más No pretendo mentirte y mucho menos herirte Pero ¿qué le voy a hacer? Esta maldita duda no me deja quererte Y si me alejo es por tu bien Nunca qué me dejaste No me dejaste Gracias por ver el video.